Tienes tu novio o tu novia, estaban solos, las cosas se pusieron complicadas, comenzaron a besarse, tal vez a ponerse la mano donde no debían, las cosas se calentaron, pasó lo que ustedes mismos no querían que pasara y la consecuencia fue inmediata. ¿Quedó embarazada tu novia o te embarazó tu novio? La pregunta es, si eres creyente del Señor, ¿qué debes hacer ante una circunstancia como esa? Te voy a dar luz, déjame darte luz. Bendiciones mi gente, bendiciones, bienvenidos nueva vez a este segmento, este bloque de Félix Aquino de Show llamado Dame Lu, Dame Lu. Como siempre le digo, me encanta hacer esto porque me reconecta con lo que más vamos a hacer, que es enseñar de una forma u otra la palabra del Señor y las santas escrituras. Bueno, ya ustedes vieron el título de este video. Embaracé a mi novia, no estamos casados, soy cristiano, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Yo soy de los que abogan porque nosotros redefinamos en sentido general el concepto que tenemos de relaciones sexuales prematrimoniales y relaciones sexuales matrimoniales. Las relaciones sexuales es un ámbito, es un campo muy amplio que la iglesia ha ignorado muchísimo y no le hemos hecho, sinceramente mi gente, no le hemos hecho mucho caso a eso. Simplemente lo hemos satanizado y hemos sexualizado el pecado, como dice, o como me dijo a mí, me dice frecuentemente mi amigo Víctor Medina. Hemos sexualizado el pecado. Para nosotros lo que es pecado es lo que está relacionado a algo de sexo. Inmediatamente yo le digo a usted, fulanito cayó en pecado, lo primero que usted piensa fue que cayó en fornicación o cayó en adulterio. Entonces yo entiendo que sí, nosotros tenemos muchas lagunas y mucha ignorancia con respecto al tema de la sexualidad dentro de la iglesia. Y es por eso que tenemos pocas respuestas ante situaciones como esta, de qué pasan, qué suceden. Tenemos pocas respuestas y no tenemos una forma correcta de lidiar con una consecuencia de un pecado como este. Quiero comenzar diciéndoles lo siguiente, hablándoles un poquito sobre el noviazgo. Cada vez que tengo la oportunidad de hablar de estos temas, tengo que hablar sobre el noviazgo. Porque la gente tiene que entender y tiene que saber que el noviazgo que nosotros practicamos hoy en día es una construcción cultural. No está estipulado en la Biblia. Es por eso que hay un montón de circunstancias que nosotros experimentamos en este noviazgo y en la vida presente que tenemos que no podemos encontrar una referencia bíblica para corregir o actuar de ciertas formas ante problemas que aparecen en el noviazgo. Por ejemplo, la Biblia no es un libro que te da consejos sobre noviazgo. Porque el noviazgo que nosotros tenemos hoy en día no existía en los tiempos de la Biblia. El noviazgo que nosotros practicamos hoy en día es una construcción cultural que tiene más, un poquito más de 100 años. No más de ahí, tiene aproximadamente 100 años. Y todo ese concepto cambió en el 1970. Escucha historia, porque estoy hablando ciencia en unos niveles muy profundos ahora. En el 1970, lo que nosotros interpretamos y entendemos como noviazgo se transformó totalmente. Y pregúnteme por qué. Porque en el 1970, o en esa década de los 70, se inventaron, se inventaron los métodos anticonceptivos. Entonces, se comenzó a crear una cultura sexual totalmente diferente en el comportamiento de los jóvenes. Porque los jóvenes comenzaban prácticamente a convivir como marido y mujer ya que no tenían el riesgo de que la joven quedara embarazada. Entonces, se comenzó a crear esa cultura y se relacionó la idea de noviazgo y relaciones sexuales hasta el punto que hoy en día, hoy, en el 2020, hoy en día, hoy, esas dos ideas están como muy unidas. Nosotros ya entendemos que si es mi novia, yo tengo que tener relaciones sexuales con ella. Y ese pensamiento, incluso dentro de la iglesia, poco a poco está tomando forma y está tomando grosura. Es impresionante ver la cantidad de jóvenes que en este tiempo se les dificulta mucho poder llegar vírgenes al matrimonio, lo cual es una bendición. No todos vamos a tener esa bendición, pero es una bendición poder hacer eso, tener ese pacto, tener ese deseo de querer llegar virgen al matrimonio. Entonces, ¿qué sucede? Al no tener respuestas ante este tipo de problemáticas, las iglesias normalmente asumen un comportamiento que agrava más la situación, que empeora más el asunto. ¿Me entiendes? Porque ya el tú haber embarazado a una joven o tú, joven, quedar embarazada antes de casarte. Y eso es un problema moral, no solamente delante de la iglesia, sino delante de la sociedad. Un problema moral y un problema económico, ¿verdad? Porque tú no estabas preparada para asumir una responsabilidad que ahora vas a tener que asumir, que yo diría que es una de las responsabilidades más importantes de la vida de cualquier persona, que es la de criar y sostener la vida de una criatura, de un hijo. ¿Me entiendes? Entonces, la respuesta común en la mayoría de las iglesias, según mi experiencia, ¿verdad? Para no generalizar, porque ahora la gente se ofende por lo que sea. Según mi experiencia, lo normal es, mis amados, que estas personas que en el noviazgo que nosotros construimos caen en fornicación, ¿verdad que sí? La joven queda embarazada, queda embarazada de una criatura como consecuencia a ese acto sexual que se tuvo y suceden varias cosas. Lo primero es que a los dos jóvenes lo ponen en la supuesta o la llamada disciplina de los cristianos, que es una especie de excomulgación. Es una excomulgación sin el comulgate. Es retringirte de ciertos privilegios. No sé cómo se da disciplina en este tiempo. A mí, gracias a Dios, nunca me llegaron a poner en disciplina. Nunca me han puesto en disciplina, pero en los tiempos en los que yo entendí y conocí lo que era disciplina, disciplina que tú te sentabas en la parte de atrás de la iglesia, no tenías derecho a tomar oportunidades en la iglesia. Se te censuraba como creyente. Se te censuraba como creyente. Tú no podías expresar tu fe de la misma forma. Tú no tenías, porque tú caíste en pecado, tú no tenías derecho a eso. Entonces, normalmente, se aleja la gente de la comunidad como si ese pecado lo hiciera ellos tener lepra, como si fuera el equivalente a ellos tener lepra o tener coronavirus. Hay que aislarlo, hay que ponerlo en un lugar, ay Dios mío, no debí decir coronavirus. Pero anyway, hay que aislarlo y hay que ponerlo, hay que ponerlo lejos de nosotros. Hay que ponerlo lejos de nosotros porque de alguna forma nos pueden como pegar ese pecado. Es lo que uno pudiera imaginarse que, aunque yo sé que no era la idea normal. El siguiente paso era formalizar esa relación. Bueno, ya ustedes tuvieron relaciones sexuales, ya la joven quedó embarazada. Hay que formalizar esa relación. Formalizar, cásense y ahí comienza literalmente el infierno para esa pareja de jóvenes que tal vez cometió ese error y entró en el matrimonio. Yo soy fiel creyente, lo he aprendido a través de los errores que he visto en los demás y de la experiencia de vida que he podido ir adquiriendo porque todavía no me he casado. Pero estoy convencido de que es un error casarse por presiones. Si lo que te hace decidir a ti casarte con una persona es alguna presión familiar, alguna presión social, alguna presión económica, presión ministerial, escucha, ciencia, si una de esas cuatro cosas es lo que te está haciendo a ti casarte con una persona, prepárate porque tú vas a coger mucha lucha. Tú vas a pasar mucho trabajo y vas a pasar cosas que tú no quieres pasar. Entonces, la realidad del asunto es que nosotros como iglesia no tenemos un método para lidiar con este tipo de problemas. Tal vez en la Biblia no hay una cita bíblica, no hay una parte en la Biblia que de manera explícita no ayude a resolver este problema y no nos guíe y nos dice, bueno, ¿qué yo puedo hacer? Porque lo normal es, señores, que incluso se ha dado el caso que muchos cristianos para evitar la vergüenza moral de que te pongan en disciplina, te expulsen y todo eso y te aíslen, te tachen moralmente de por vida como aquel que cayó, como el que... La respuesta de muchos cristianos es la siguiente, bueno, vamos a abortar y muchos cristianos y muchos ministros para evitar esa vergüenza moral de algo así hacen abortar a una mujer y abortan o tienen o hacen diferentes cosas para tratar de ocultar esa vergüenza moral, ¿me entiendes? Y yo entiendo que ese comportamiento no ha hecho a nosotros perder mucho como iglesia, no ha hecho perder mucho como iglesia. Como les digo, la Biblia no tiene una referencia bíblica exacta ante esta problemática porque, por así decirlo, en la Biblia no aparece una circunstancia específica, pero sí la Biblia nos ayuda a lidiar con el pecado y la Biblia nos enseña a nosotros cómo la Biblia nos enseña cómo nosotros debemos lidiar con el pecado. Proverbios 16.6 Ese verso de Proverbios 16.6 usted tiene que sabérselo de memoria porque dice la Escritura aquí, aquí te dice la fórmula con la cual se corrige el pecado. Dice Proverbios 16.6 dice con misericordia y verdad se corrige el pecado y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Lo primero que yo tengo que saber cuando yo necesito encontrar una solución ante una pareja de novios que cayó y la joven quedó embarazada y que entran en un embarazo no deseado en un momento no conveniente en su vida lo primero que yo tengo que saber que lo que yo voy a hacer tiene que proceder con misericordia y con verdad. ¿Qué tan misericordioso es eso de excomulgar a la gente de alejar a la gente de darle distanciamiento social a la gente de la comunidad de fe? Eso no tiene ningún sentido. ¿Qué piadoso tiene el yo obligar a dos personas que todavía no están seguros si quieren casarse por un error que cometieron yo obligarlo a casarse? ¿Qué piadoso es eso? Es un divorcio casi seguro y la mayoría que no se ha divorciado se queda en la iglesia se queda en el matrimonio para mantener la apariencia y la cosa pero dentro yo tan divorciado lo primero que yo tengo que saber es que yo tengo que proceder ante una situación como esta de forma sabia de forma sabia y comenzar con la misericordia con la misericordia yo tengo que ser misericordia yo no puedo destruirle la vida a alguien porque cometí un error porque yo cometo los míos y nosotros como iglesia necesitamos aprender y entender eso mi recomendación jóvenes mi consejo es el siguiente si en algún momento te sucede algo así a lo cual todos nosotros estamos expuestos hasta yo estoy expuesto en algún momento a caer y me pase algo en esa magnitud mi recomendación es la siguiente joven acércate rápidamente a tu líder o guía o mentor espiritual buscas refugiarte en esa persona antes obviamente tienes que pedirle perdón a Dios por lo que hiciste y comprometerte con Dios de que te ayude a asumir esa responsabilidad para la cual tú no estabas preparado porque ahí tú vas a necesitar mucho la ayuda de Dios pero luego de tú hacer eso tú tienes que ir donde tu líder espiritual tu mentor la persona que te guíe y confesarle las cosas tal y como son y pedirle que te ayude que te ayude si esa persona te exige casarte es no te está guiando correctamente obviamente él va a medir las circunstancias pero yo te recomiendo ir donde una persona sabia que tú sepas que que esté guiada por el Espíritu Santo para que te ayude a manejar esa situación a manejar esa situación de forma pública y a manejar esa situación en tu vida personal y como tú vas a poder hacer que vamos a decir en el caso de que tú tengas algún ministerio sirva como ministro o algo así como tú vas a poder obviamente resolver ese problema para continuar con tu ministerio porque lamentablemente el mal manejo de los líderes religiosos hace que cuando un joven tiene una caída de esta magnitud tenga que hacer que ese joven renuncie al ministerio se aparte totalmente del ministerio y una caída no puede ser el final no caíste te restauraste y te levantaste pero el problema está en que nosotros predicamos a un Dios que restaura escúcheme bien esto que le voy a decir nosotros predicamos a un Dios que restaura pero no creemos en la gente que ese Dios restaura eso está mal de nuestra parte y como iglesia necesitamos corregir eso para que nuestros jóvenes puedan tener un destino mejor refúgiate en Dios joven inmediatamente tú tengas un problema de esa magnitud y acércate a un líder que te guíe que te diga cómo de qué forma tú debes de de hacer saber públicamente eso bajo ninguna circunstancia te case con esa persona si tú no estás enamorado y estás seguro que te quiere casar con esa persona no te case con esa persona afronta tu responsabilidad pública social y civil ante esa criatura que va a nacer pero no te case con esa persona no te case con esa persona si ya come un error no se no se resuelve no se corrige con otro error un pecado no se corrige con otro pecado el pecado se corrige con misericordia y con verdad no te case bajo ninguna circunstancia te case ya tú sabes que tú vas a tener que si no tienes trabajo vas a tener que buscar un trabajo para trabajar y vas a tener que buscar la forma de resolver esa situación en bien y en paz Dios te bendiga suscríbete a este canal muy importante dale like a este video muy importante deja tu comentario en la caja de comentarios y yo espero que esto pueda servir de ayuda para ti y para nuestra comunidad cristiana para que podamos encontrar soluciones más amplias ante este tipo de problemas recuerda si te pasa un problema así refugiate en Dios refugiate en tu líder espiritual no te cases con esa persona no trates de corregir un mal con otro mal y recuérdate que la corrección del pecado comienza con misericordia y con verdad Dios te bendiga mucho bendiciones barão mario Gracias.